Muchísimos puestos de trabajo, más de 30.000 personas y esto para nosotros mueve los hoteles, mueve los comedores. Y ustedes saben, tenemos una actitud de justamente colaborar lo público y lo privado para poder que Córdoba sea atractiva hacia los eventos. Y los eventos generan movimiento económico y trabajo y posicionamiento de ciudad. Y bueno, ustedes me habrán visto defenderlo desde el principio de año y esto es lo que nos está marcando ya el anterior fin de semana con por ejemplo la carrera de Río Pinto, el anterior con el clásico. Esto hace llenar hoteles, mueve los comedores. Así que para no hablar estrictamente de fútbol, el fútbol es un espectáculo, pero es una industria, es la nueva industria, naranja, esa que mueve los servicios. Hay que tener un concepto amplio. Y gobernar es generar trabajo, así que de la misma manera que ayudamos a las industrias y a las empresas, bueno, de la misma manera ayudamos a la creación de estos espectáculos que generan un movimiento económico tremendo en la ciudad.